Hola, bienvenidos a Estilo Medellín, hoy estamos con María Adelaida Arango del Museo de Arte Moderno de Medellín, Maya le dicen, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿de dónde viene Maya? ¿De dónde vengo yo? Maya. Ah, ¿el Maya? Sí. Bueno, no, yo nací en los 80's cuando estaba de moda la abeja Maya, entonces desde ahí me dicen ahí. Ah, bueno, vino por una abejita. Exacto. ¿Por qué no hablamos un poco de lo que significa un museo como de esta envergadura para una ciudad como Medellín? Muy bien, pues el Museo de Arte Moderno de Medellín es un museo que nació en 1978, es uno de cuatro o cinco museos en el país modernos con esta iniciativa. Estos museos nacen por, a ver, porque varios artistas o empresarios, pero generalmente artistas o personas del mundo del arte que no encontraban cabida en su momento en otros museos que son de corte más histórico o tradicional, ¿cierto? Entonces, desde que nace un museo de arte moderno, se convierte en un lugar de exhibición y de encuentro del mundo del arte y del arte de su momento. Seguimos con Maya recorriendo el museo y aquí vemos que hay otra exposición. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué son una serie de puntos, cuadros, colores? Esta es una exposición de un artista mexicano que se llama Rodrigo Hernández. ¿Qué posibilidades hay de las personas que son artistas naturales de llegar a un museo como este, por ejemplo? Pues bueno, como dices, llegar a un museo no es fácil, ¿cierto? Digamos que a un museo llegan por lo general artistas de grandes trayectorias, de mediana trayectoria. Justo estamos en una sala que se abre para artistas emergentes, pero para cualquier artista, sea que haya estado en la academia o que sea un artista natural, autodidacta, la manera de que su obra llegue a un museo es conociendo muy bien el sistema del arte. Es decir, que entre en contacto con curadores, con galerías, con espacios independientes, con colectivos, con otros museos, con otras salas. Un plan muy interesante, venir a caminarse el Museo de Arte Moderno y descubrir todas estas obras, todos estos espacios que los llenan a uno de buena energía. Ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Súper bienvenidos al Museo de Arte Moderno de Medellín.